Estas imágenes fueron virales hace un año en Culiacán, cuando se realizó un operativo fallido para capturar a uno de los hijos del Chapo Guzmán, dejando al menos ocho muertos en este municipio al noreste de México. Ya ha pasado un año y el miedo sigue en los habitantes de este lugar. Esta efeméride fue bautizada como el Jueves Negro. Miriam Ramírez, coordinadora de la campaña numeral Jueves Negro Nunca Más, está convencida de que si siguen prevaleciendo las mismas condiciones de inseguridad en Sinaloa, esto puede volver a ocurrir. Sí, claro, no tenemos ninguna duda de que en cualquier momento se puede volver a repetir una situación de esta magnitud, pues el poder que tiene el crimen organizado quedó demostrado y la incapacidad de las autoridades locales también quedó demostrado. Y eso te habla de una crisis de miedo que todavía la sociedad seguía viviendo. Creo que se han seguido sucediendo cosas en el fenómeno delincuencial de Culiacán, que creo que a todos nos ha tenido como a la expectativa de que en cualquier momento puede pasar algo fuerte. Esa inédita acción del narcotráfico logró poner de rodillas al gobierno mexicano, que se vio obligado a liberar a Ovidio Guzmán, y terminó por evidenciar la ineficiencia y abandono en la lucha contra el crimen organizado en Sinaloa. Según un detallado informe del gobierno federal, el jueves negro dejó ocho muertos, además de 19 heridos. No obstante, el gobierno de Sinaloa sostiene que hubo 13 muertos, tres de ellos civiles ajenos a los enfrentamientos. Este baile de cifras refleja el descontrol vivido en esas horas, en las que el gobierno primero se mantuvo en silencio y luego presentó varias versiones de los hechos. Un año después, el fiscal general de Sinaloa, Juan José Ríos, recordó a los medios de comunicación que quien se encarga de las investigaciones de estos hechos es la Fiscalía General de la República.